El expresidente sudafricano Jacob Zuma ha sido admitido en un hospital solo una semana antes del comienzo del juicio por corrupción, el próximo 10 de agosto. Actualmente Zuma está cumpliendo sentencia a la cárcel por otro caso previo de corrupción. Los abogados del expresidente de 79 años negarán los 16 cargos que se le imputan a Zuma relacionados con un acuerdo de venta de armas del año 1999 cuando era vicepresidente del país. El ingreso en prisión de Zuma la pasada semana desató una oleada de violencia y saqueo en las calles de Sudáfrica.